Me encanta escuchar tu museo de Jaquina Me encanta llamar en tu vida a la perdida Me encantaría conterme en tu corazón Soy parte de tu sentimiento Me gustaría poder en tu alma estar Así yo podría, podría ser tú Hacerme el amor Para que te hicieras Chiquito tú no sabes Cómo vas a sufrir Un día que pasa Mi amor viese por ti Y yo sé cómo olvidar Rock Yo quisiera estar a tu lado Para darse Pude ser tú Mante Y pasar las noches Por ti Soñaría yo con el cielo Porque eso es lo que veo Cada vez que te miro a los ojos Y no sé cómo olvidarlo No sé cómo olvidarlo No sé cómo olvidarlo No sé cómo olvidarlo Las rugas son tan bien Yo le pedo mío Para así curarlo soy yo Así es esta manera Jugaría el niño tan bien Yo le pedo mío Para así curarlo soy yo Y no sé cómo olvidarlo Yo quisiera estar a tu lado Para así poder ser tomante Y más que dos noches escuto a ti Soñaría yo con el cielo Porque eso es lo que veo Cada vez que te miro a los ojos Y no sé cómo olvidarlo Y más que dos noches escuto a ti Me encanta caminar De tu mirada perdida Y me caliente en tu corazón Soy parte de tus sentimientos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!